Por medio de poemas, versiones y canciones, les digo a ustedes lo que es una madre. Madrecita linda, hoy llegué a tu puerta, para dedicarte esta mi canción. Madrecita linda, te hice mil versos, que nacen del alma y del corazón. Madrecita linda, cuando tú naciste, hasta el dios del cielo, ese día sonrió. Y entre nubarrones, la luna y estrellas, al verla tan tierna, ese día cantó. Recibe estos versos, soy madre querida, que es mi gran regalo, mi muestra de amor. Ya que eres tan tierna y mi vida iluminas, y eres tú la fuente de mi inspiración. Cántale romántico, a las madrecitas. Quisiera cantarte y nunca parar, porque eres la reina que ilumina mi vida. Y de mis canciones, todas dedicar, a la más hermosa, mi madre querida. Oye madrecita, no deje que el tiempo, se vaya tan pronto y no te vuelva a ver. Recibe estos versos, soy madre querida, que es mi gran regalo, mi muestra de amor. Ya que eres tan tierna y mi vida iluminas, y eres tú la fuente de mi inspiración. Te fajaste romántico.